Tan rápidas como la intervención anterior, la conclusión final es que nos hemos quedado cortos. Yo creo que merece la pena que hagamos otra jornada mostrando más ejemplos y más temas relacionados con la industrialización, con la calidad de la construcción y demás. Hemos tratado de mostrar distintas ideas, aspectos, una ponencia magistral por parte de un compañero muy querido nuestro, de Julián Salas, el traer industriales aquí a que contaran de alguna forma esos puntos industrializados que están haciendo, al que se vieran los pros y los contras también de la industrialización, intentando romper las barreras culturales y coyunturales también de la crisis en la que estamos, viendo que es posible construir de otra forma y viendo cómo no es que sea posible. Yo me imagino que si se pensara en 1920 que llegaría, en el año 2014 se sigue pensando que llegará. Y Maxi me ha apoyado ahora con todos los temas. Por mi parte nada más, agradecer a todos los presentes la asistencia, a todos los que nos han visto a través de Cienciateca, a través de Internet, que creo que han sido muchos, y también agradecer a los que nos verán en el futuro, porque esto quedará grabado para todos aquellos que lo quieran comprobar. A todos vosotros muchas gracias. Gracias. Gracias.